Dengue es la enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma y luego pica a otras personas, se transmite esta enfermedad. En la región de las Américas, Latinoamérica y el Caribe, se notificaron 2.384.029 casos de dengue entre enero y la primera semana de septiembre. El total de casos reportados fue superior al registrado desde el 2015. En Argentina, entre enero y agosto del 2019, se registraron 2.965 casos positivos de dengue autóctono. Los brotes de mayor extensión y magnitud se registraron en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones. En nuestra provincia, hasta mediados de junio, se confirmaron 508 casos positivos. Están distribuidos en Fraile Pintado, Libertador, Aguascalientes, El Hacheral, Caimancito, San Salvador de Jujuy, San Pedro, Yuto, Palpalá, Manantiales, Perico, Chalicán, Calilegua, Pampichuela y Los Alizos. Estamos alertas durante todo el año, trabajando con descacharrados todo el año, en forma conjunta con los municipios, que son los responsables de los descacharrados, y nosotros con los equipos de atención primaria, visitando casa por casa, evaluando las viviendas y trabajando con la población en la eliminación de los recipientes que puedan almacenar agua. Salta está empezando a tener casos de dengue a fines de invierno, o sea que para nosotros sigue siendo un problema, y más con la situación epidemiológica del año pasado, donde hemos tenido casos en lugares que por ahí no eran tan habituales, como nos pasó en la zona sur de Jujuy, en la zona sur de la provincia de Aguascalientes, donde tuvimos un brote importante que no era lo habitual. Recomendaciones para prevenir la proliferación del mosquito que transmite dengue, chikungunya y zika. Usar repelente de insectos, ropa clara que cubra brazos y piernas, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, eliminar floreros, desmalesar patios, jardines y baldíos, y colaborar con el descacharrado.